Esto es la frontera de Andogra Ahí están los picoletos Ahora ya no saques, ahora vamos con el pito y dice nada Es bien distinto No sé qué pasa, qué pasa No pasa nada Estos son los Andorra Andorra la Bella 8 Ya estamos, amigos, en Andorra la Bella Ya estamos en Francia No, estamos en Andorra, esto no es Francia No estamos en España, estamos en Andorra Estamos en un país de nadie ¿Cómo de nadie? Nadie, me lo estás diciendo tú mismo ¿Qué país de nadie? Ah, la República La República no va de la distancia No te sé, tío No te sé, no te sé, no te tengo una cifra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver, no puedo aparcarlo aquí Esto es Andorra la Bella No, no, esto es Andorra la Bella Lleno de pinos por todas partes Los Pirineos que pertenecen a qué? Andorra la Bella Camping a la izquierda Camping a la izquierda Andorra la Bella Ahí está Este aquí es el Camping Esta Marta en Recepción Y en la piscina El supermercado El supermercado Mira ya en Bungalos también, ves? Bungalos 1, Bungalos 2, Bungalos 3 El puerto de Embalida está cerrado todo el infinio para llegar allí Igual que por allí Igual que por allí Igual que por allí El puerto de la derecha Es un sitio de las más de las más de las que se ven No ¿Todo de la derecha? ¿Todo de la derecha? ¿Todo de la derecha? ¿Todo de la derecha? Esto es el centro de Andojo. Bueno, no, dicen que es el centro. Ahí viene Eduardo, feliz y contento. Esto sí es el centro. ¿Eh? Esto sí es el centro. Este es la boca de un parque. Mira, además tienen parque. ¿Me podías venir a trabajar ya? Tienen parque ahí. La iglesia. Tiene parque de este pueblo. Ahí le echamos. Porque habrá más. Mas iglesia. Pero yo. ¿Eh, no? ¿Eh, no? ¿Eh, no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh, no? ¿Eh? 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 ¡Oh María! ¡Mira para él! ¡Ay! ¡Ay Dios! Ahí está el curso ya. Está rodeada aquí por la montaña, por todas las puñeteras partes. Aquí mucho que no puede tener. Aquí está la cuñeteras. Es que hasta ahí con los piernas tienen dentro del agua. Llega. ¡Oh María! Esa es una jugada. Llega. 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 ¡Suscríbete al canal! Este es el mismo río de antes, pero el río no es, porque es cemento lo que tiene abajo. Es un río así un poco de aquella manera. Este debe ser un jardín. No sé qué cojones. Y más casas. Y venga monte, más río monte por abajo. Y sigue el río Pobaiso, para tomar puro cuá. Este es otro jardín. Se junta ahí toda la gente, para jugar al fútbol, tomar copas. Este es otro jardín más. Y sigue bajando el río. Esto no hay día, se lo paga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y veis, se contó el perro. Aquí hay pocos perros, pero bueno, algunos hay. No hay un husky siberiano. Mira, aquí tienen campo de béisbol, ¿ves? Ahora sí. Mira, eso es un colegio, ¿ves? Aquí están las banderas del campo. ¿En dónde? ¿No ves la bandera? Allí. Montaña, 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 montaña. Aquí hay más montaña que la cona de solo pared. Vamos en el camping. Hay plancha. Hay para lavar a mano. Hay para lavar a mano. ¿Ves? La mano y la mano. Hay para lavar a fichas. No superior a 7 kilos. Por fin. Pero no te puedes meter tú que más de 7 kilos no cargas. No, no, yo peso más. Mira qué bien. Esto es un camping nada más. Mira. Servicios de hombres. Servicios de mujeres. Todos esos son las duchas. Esto es para echar la mierda de la caravana. Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Baños para la vez. Mira, el campo de fútbol. Los chavales. ¿Qué campo de fútbol tiene? Ahí tiene. El campo de fútbol de Andocla, la bella. No, no. No, no. El campo de fútbol tiene. ¿Qué es lo que más me gusta? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Está. No, no. No, no. No, no. No, no. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. ¡Vamos! De aquí nos vamos a Francia, estamos rellenando, son las ocho y media, las ocho y media ya será más. La Martita aquí bajando del pedestal. ¿Cómo tienes frío, Marta? Bueno, calor, es que yo soy así muy despechugada y entonces... Como verás, estamos en Andorra, tierra de nadie. Los de Andorra te van a cestar... No, Andorra es tierra de nadie, porque no es, igual que estoy campeador. Aquí hay de todo, brasileños, austriacos... Y dilo palabra para la prensa. Bueno, pues aquí estamos en tierra de nadie. Nos vamos a la tierra de alguien. De la Francia. De la Francia. Ahí, ahí, ahí. Mira, esto son para lavar a los bebés. Mira, mira lo que hay. Mira que hay un cosito más pequeñito, ¿ves? ¿Ves? Aquí se hace pis a los niños pequeños, ¿ves? Para también a los niños pequeños. ¡Pssst! Por aquí es la salida del parking, ya. Aquí están las duchas. Y por aquí se suben. ¿A dónde vamos? Estas son las afueras. Hay que haber algún espabilado. Siempre. Con eso que es del principate, pues ya, ala, espabilado. Estas son las afueras de Andorra. ¿Y ese otro? Está queñazo, ¿ves? Mira que. Alpinismo. Andando por ahí. ¿Qué dices? Esto es de la montaña. O sea que vamos a Roma. Miren, 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 miren. ¿Dónde nos subimos, ven? Todo en obras. Andorra en obras. Claro, claro. Obras de aquí, de aquí, de allá. Miren, miren, miren. Ay, Chocolín. Teníamos que venir para aquí. Ay, qué preciosidad. Aire puro. Vamos. Estamos ya las afueras. Prácticamente de... De este tipo. Mira, todo rodeado de montañas, ¿ves? Y ahí están construyendo. Aquí construyen hasta el foro de los huevos. Mira, allá en quinto coña de montaña, construyen y construyen. Mira, aquí está acá. Es el foro de la montaña también. Miren. Mira, ya casito más pequeño, ¿ves? Ahí están. Ahí está. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Para la frontera de Francia. Un poco gaso que hicieron, ¿no? Ahora vamos a pasar a la frontera de Francia. Los Pirineos. Que no nos hicieron un poco gaso. ¿Va para que tú, va para que tú? Vi por la Francia. Aquí ya, después de tantas montañas, tenemos otro pueblo. Este es hospital. Mira, ahí están los servicios. Esta parte que nos bajan en un tren. Un monte por otro. Ya no bajan las cosas. Carajo, me cago en la leche. A ver si no bajan las cosas y no están en la cabeza. Esto es otro pueblo, se llama Enternes. Tantas montañas, tantas montañas, se puede decir otro pueblo. Tantas montañas, se lo han hecho bien. El casino es Eternes. El restaurante, el bar y el cinema. El bar y el bar y el bar y el bar y el bar. Esas terrazas, también en esos casos. En París, todos terminan así. Si, es muy parecido. Si, es muy parecido. Este, es un gran año. Doce, es un gran año. dikkateli, tranquilos. Torero. Una canción buena, espantito. Estamos en Francia. Es tipo de Torero. Si no, le dzia el un poco de alcanza Dodenauca, ya salimos. Casi una espacción de esquí. nóndarfabaarlas. Muchas gracias.. Estamos en Fox. Bueno, estamos en el Campo Invalida, el municipio de Andorra. El puerto de Invalida está cerrado todo en invierno. Cuando digan en invierno, el puerto de Invalida, el municipio de Andorra, está cerrado casi siempre. Bueno, estamos ya en Andorra a la vez. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 y además sí esto es el punto de la tierra ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? mira tiene salida ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? es muy bonito es tonto, es tonto no sabe lo que es que es la casa más linda aquella adiós Martita hostigado hombre por usar esta debe ser de la misma que marcha llevo aquí eh te pones ahí y te llevo eh es verdad es verdad sí sí que ha mancado eh bastien eh nos estamos separando del campo que dices hombre eh la gente retoja ahí la montaña de mitos y parte como un parque ¿no ves? está todo ahí un parque ¡eh! Pachola aquí va más lento hay que tener las piedras epachi y ahí estas piedras hoy no tenemos periodo todos, todos, todos estos son jardines todos, los jardines ya tienen la prima de todos ya o sea un movimiento un poco brusco se desconecta porque se cree que se va a caer un parque mil chispitas mil chispitas un parque y aquí el parque es un parque un parque un parque estamos ya llegando al camping Esta es la zona nueva La Andorra de la Bella Que está escribiendo Están las montañas Ahí está la radio y televisión Hoteles Más montañas Hoteles Más montañas La Marquita y el Pachi Más montañas Casas Más montañas El río con las piedricas El río con las piedricas Marquita Más montañas Y el camping nos queda a la izquierda Allí están las banderas del camping Ahí va a lavar a mano A mano y a máquina Pero que haces Pero no te puedes meter Tú que van de 7 kilos No cae Hombre mira Se me hace conocida Esa autocaravana ¿Qué miráis ahí? ¿Qué es eso? Baños para bebés Baños para bebés Mira para ti te vale Que es de asiento Que es un baño pequeño de asiento Ah pues bárbaro Qué simpática ¿Por qué te lo digo? ¿Sabes por qué? ¿Para qué? Está bien un lápiz Cogiste tú antes Hola buenas Mira Quería llamar Estoy aquí en Francia ¿En dónde es? Andorra En Andorra Porque